Estoy aquí recordándote amor y brindándote un trago más Estoy aquí recordándote y brindándote un trago más Y estoy aquí y acompañándome la luna y yo pensando en ti Nunca esperé que este dolor iba a durar en mi corazón Esperándote, añorándote y deseándote tenerte aquí Esperándote, recordándote, añorándolo todo de ti Por un momento pensé que iba a aguantar, pero esperándote amor Y estoy aquí imaginándote el nuestro ayer Juntos los dos, pensando en ti Y soñándote a un lado de mí, llamándote Yo pienso en ti, te quiero aquí Para ser feliz con tu corazón Esperándote, recordándote y deseándote amor en mi existir Esperándote, recordándote y deseándote, mi amor, tenerte aquí Tenerte aquí Tenerte aquí Tenerte aquí